...video finish, una a cada lado de la pista a la que han tenido que recurrir para decidir quién era el segundo y el tercero. Parece que estaba un poquito más claro el primero, pero los otros dos en esa misma centésima. El estadio ha callado porque salta a Friedrich y eso todavía no. Ha mejorado su actuación desde el principio de la tarde, pero sigue un tanto trabada a Ariane Friedrich, ni mucho menos como la hemos visto en otras competiciones durante este año. Todavía no termina de mostrar todo su... No, no, es que todavía no lo han anunciado, parece que no han dicho, ahora sí. Anuncian el récord nacional, pero... Y ahí, él ahora ya sí se sabe ganador. La felicitación de Terrence Trammell, un hombre que había ganado medallas en Mundiales y en Juegos Olímpicos, que había dosificado de forma excepcional la temporada para llegar aquí en el mejor estado de forma posible. Es un momento extraño el que se vive en el estadio y valga la redundancia, porque en medio del holgorio que vive Ryan Bradway, también está ese momento de tensión que genera Blanca Blasic en los aficionados alemanes. Que pide el apoyo del público precisamente para distanciarse de su compatriota del público, Ariane Friedrich. Oh, tampoco está en absoluto centrada Blanca Blasic. ¡Gracias!